Pobre corazón decepcionado Te quedaste acostumbrado a otra forma de querer Pobre porque nadie te ha enseñado Que en la vida ganas más Cuando se aprende a perder Y es que nadie Nació con instructivo para amar Nadie Aprende a ser feliz y no llorar Tú que te escudaste tras un muro Y te has sentido tan seguro Ocultándote detrás No te has dado cuenta de tu error Se necesita del amor como del aire al respirar Y es que nadie Aprende a ser feliz y no llorar Nadie Nació con instructivo para amar Date cuenta corazón Que es el amor Que dura las heridas y el dolor Que aunque pueda hacer sufrir O hacer llorar Regresará a volverte a levantar Date cuenta corazón Que es por amor Que existe cada sueño en tu interior Que cada día al despertar Hay que encontrar La forma de curarte corazón De volverte a enamorar De volverte a enamorar Estás escuchando música nueva de Universal Music Latin Pobre corazón que con el frío Te abrigaste de egoísmo intentándote curar Tienes que acordarte de vivir De arriesgar y de sentir Para volverlo a volverlo a intentar Y es que nadie Aprende a ser feliz y no llorar Nadie Nació con instructivo para amar Date cuenta corazón Que es el amor Que dura las heridas y el dolor Que aunque pueda hacer sufrir O hacer llorar Regresará a volverte a levantar Date cuenta corazón Que es por amor Que existe cada sueño en tu interior Que cada día al despertar Hay que encontrar La forma de curarte corazón Y de volverte a enamorar Vamos corazón No pierdes la esperanza Que yo te aseguro que el amor existe Si todos los corazones se visten de rojo Ninguno de ellos de luto se viste No puede ser el único que no quiera latir Si en este planeta hay tanto amor como para repartir Disculpa la vida que ahora te van a hacer reír Y nunca pares de la tierra Date cuenta corazón Que es por amor Que existe cada sueño en tu interior Que cada día al despertar Hay que encontrar La forma de curarte corazón Y de volverte a enamorar Es un placer revelarles nuestro secreto musical Reggie, el melómano Chino y Nacho Estás escuchando música nueva de Universal Music Latin Entertainment Chino y Nacho 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 Chino y Nacho